¡Hola a todos! Hoy en Impictus Girls os presentamos a una chica con la que es mejor no discutir sobre el color de las cerezas. Su abdomen da verdadero miedo. Cuentan las leyendas bíblicas que sobre su abdomen Moisés esculpió las tablas sagradas. Nosotros la adoramos y por ello siempre tendrá un lugar en nuestra cena de Navidad. ¡Allá vamos! Timea Trasteloba es una modelo de fitness nacida en la República Checa un 19 de septiembre de 1995. Su signo del zodíaco es Virgo. Timea coquetea con el fisiculturismo y es una reconocida atleta profesional de bikini de la IFBB. Desde el año 2015 comparte contenido en línea con sus fans. Relacionado sobre todo con el fitness, cuidado del cuerpo, ricas y eficientes rutinas de ejercicios para tener un cuerpo cercano al David de Miguel Ángel. Su contenido es muy atractivo. Además tenemos el aliciente de ver su esculpido cuerpo en todo lo que comparte, lo que ayuda enormemente a que su número de fieles adictos crezca maravillosamente. A día de hoy tiene más de 270.000 seguidores en Instagram y más de 5.000 en TikTok. No olvides suscribirte para futuros vídeos y compartir nuestro contenido. Así que no seas perezoso con esos dedos, dale a like y suscríbete. Tu ayuda nos motiva cada día. Timea ha ganado numerosos premios relacionados con eventos de fitness y bodybuilding. Como por ejemplo el campeonato del mundo y varios campeonatos de Europa. Lo que sitúa esta belleza como una experta en la materia. Así que ya tienes un buen motivo para seguir a esta preciosidad en sus redes sociales. Alguna que otra vez ha compartido alguna instantánea con Stephanie Davis. Otra modelo de fitness austríaca que está más rica que una tarta de chocolate. Otro día le dedicaremos un agradable vídeo. Todos estos años en eventos de fitness ganando premios y premios le ha permitido juntar un buen dinero. Que le permite llevar una vida acomodada y feliz. Su enorme simpatía y actitud alegre encanta en su industria. Son muchas las rivales que destacan la amabilidad y buen trato de Timea. De hecho en las instantáneas que comparte ya se pueden ver muchos atisbos de ese carácter risueño y amigable. Se estima que en su brillante hucha sus ahorros se elevan hasta los 5 millones de dólares. Una cantidad muy apetecible para los príncipes azules que quieran acercarse a enamorarla. Nosotros seguiremos muy cerquita de ti porque te queremos Timea. Besos y abrazos. Hasta el siguiente vídeo.